Más información www.más.org no nos lo dejo por aquí no porque las copas con la cámara no necesitan aquí estamos en la playa del chucho por el perro no entramos más vale que te trajimos bachillito por este perro hemos entrado a esta playa porque esta es la playa para los perros bueno pero la demás gente que dice que dicen los demás que entran bien raro que nosotros les pregunto esta es pura playa estamos en Miami Beach ha 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 ha